Ahora les presento a otro sobrino también. ¿Ella en dieta? Ella en dieta. Bueno, una dietecita aquí de la familia. El número 3. El número 3 vas de estudio. De prepa. De prepa. Vas a ser profesional, ¿verdad? Eso es todo. No, ¿para qué es el fuego? Bueno, iniciamos con otro video. Este es de chirivisquear. No sé de qué se trata, pero ahorita me la van a contar. Para poder contar el fuego hay que ir a contar leña, chiriviscos y chikuyas. Y ahí puede uno cocinar con la leña. También para echar tortillas. Y hay que sacar la masa también con la piedra para que salgan las tortillas bien gomitas. Oh, eso quiere decir chirivisquear. Eso es chirivisquear para juntar leña. Ah, pero no era historia así de... Es el cotidiano de aquí, de la vida. ¿Sabían ustedes aquí, a ver, si sabían algo más fuerte que de lo que hemos hablado? ¿Algo más fuerte? Más fuerte. Ah, el tejido a la teléfono. Ah, sí. Bueno, yo les voy a contar que tal vez ahorita abriendo esta página, ellas o ellos se van a acordar. Este lugar, aquí, cerca de aquí, existió un dinosaurio. Yo creo que Oscar también sabe. Ah, en la Tecún. Ah, ya vieron que sí. En la Tecún vinieron, casi como en los 80, vinieron unos helicópteros. Y la novedad que habían encontrado unos huesos gigantes. Y que habían encontrado unos esqueletos de unos dinosaurios. Y esa fue la gran novedad que vino el ejército helicópteros y sacaron esos huesos. ¿Y sabían que sí existen huesos que sí están? En un museo lo tienen Camino para Oriente. Y ahí tiene la historia. Y yo sé dónde fue porque a mí me contaron, me señalaron el lugar. Bueno, está hacia allá. ¿En la Tecún? ¿En la Cuella? Yo creo que sí. Es que hay una escuelita que es de la Tecún. Pero la... Porque había mucho peligro ahí de derrumbes, por eso sacaron a esta escuela. Ahora está en Gicotales. Pero siempre está la escuelita esa, la Tecún. No sé si todavía... Subiendo de Puente Santa Marta, antes de llegar la vuelta, ¿sí? Si miran a la izquierda, hay como un padrón. Había, no sé, como han construido mucho. ¿Verdad? ¿Qué ahí es? Ahí está como un padrón. En ese lugar, ahí lo encontraron. ¿Sabían? No. Yo no lo sabía. No. Eso no lo sabía. Vaya, ya ven. A mi treinta y pico de años. No, por eso, por eso les digo. O sea, yo porque, pues, viví y trabajé en estas áreas de aquí. O sea, nosotros somos conocidos de muchos años, desde pequeños. O sea, nos conocemos. ¿Verdad? Y es un lugar misterioso. Y por todo lo que sucede, tiene historia. Es un lugar mágico, pues. Cuando íbamos a la escuela y nos llevaba Jalón dos Gorges en la camioneta del Pino. Yo aquí, sí, yo me llevaba a mucha gente. Yo nunca le... O sea, nunca le... Le negué un jalón a las personas. ¿Verdad? Pero contame una historia también. ¿Te acordás cuando vos repartías pan? Sí. A mí me contaron por ahí. No sé si tan cierto sea. Que vos manejaste una bicicleta a veces comando. Ah, sí, pero eso ya fue ya lo más suavecito. Ajá, pero no viniste por acá. No. Ah, porque bajé el puente Santa Marta a la Eugenia. ¿Sí se acuerdan de la Eugenia? Ajá. Bueno, pues yo ahí traía un pan especial. Le decían cepelín. Solo ahí se traía. Es un pan grande. Esa tienda era la única que se le llevaba ese pan. Todo el tiempo pedían una orden, una cajita de un pan cepelín, pero de los grandes. ¿Cepelín es el curulete o no? Sí, es familiar, es de la misma mezcla. Solo porque es cuadradita. Ajá, es cuadradita. El cubilete o no. Yo era flaco, bueno, ahorita estoy gordo todavía, pues todavía no creo que bajen. Pero miren, mi cuñado que en paz descanse, esposo de una mi hermana. Con él traíamos una bicicleta comando que tenía una parrilla adelante. Y esa época era carretera de terracería. Ahí había unos árboles de jocote. Toda la gente nos conocía porque nosotros, cada vez que veníamos, nos caíamos. Nos caíamos. Literalmente nos caíamos en esa vuelta. Parábamos en el palo jocote. Había un palo jocote. Este es como la bicicleta. En la primera vuelta. Ajá, en la primera vuelta. Ajá, en la primera vuelta y comenzando la bajada. Ajá. No, la ingenia es el de ahí una casa ahora de chichos que nos sacaron a sus pobres mascotas de arriba. Tienen una casita de chichos afuera. Ahí los dejan. Dejan ahora las mascotas afuera. Y en ese tiempo, a Remberg le decían pitoreta. No, no, eso ya desde años. A mí me decían pinto de apodo. Pero cuando se enojaba me decían pitoreta. Pero, o sea, a mí no me ofendía. A mí era a gusto. Pero, ¿te acuerdas que todos aquí después te pusieron pinto? No, ellos no, aquí no, no. No, ahí se está equivocado. Feliz fuera. Feliz fuera. No, a mí me decían panito. Había un muchacho, ahí donde me caía. Abajito sí estaba del árbol. Por eso me conocía a todo el mundo. Ahí vienen los que se caen, los tontos, o no sé. Pero, siempre teníamos aquello en la mente con mi cuñado, el esposo de mi hermana. Que teníamos que bajar algún día sin caernos. Conscientemente veníamos. Y todo el pan volaba, así. Al polvo. Y lo recogíamos. Y cada pan venía envuelto. Finalmente venía envuelto en papel blanco. Así, los cuadritos. Y no, el pan volaba. Los que se despedazaban. Y los dueños de la tienda sabían. Miren. El esposo de la señora era trabajar para G2. Fue policía. Pues en ese rubro de trabajo que tenía, pues él perdió su vida. Y los hijos estudiaban en la Politécnica. Yo los odiaba y nos llevábamos bien. Porque ellos, cuando yo parqueaba la bicicleta ahí, ellos agarraban la bicicleta y se venían hasta Santa Marta. Yo tenía que esperarlos. Pero mi rutina era dejar el pan ahí y volver. Vaya, y esto jugando con la bicicleta. Y, pero como a mí me gustaba venir con la bicicleta, ellos se venían hasta abajo. Yo tenía que venir a buscar la bicicleta porque era pesada para subir, solo jalándola. Y yo los odiaba. Pero yo me desquitaba cuando llovía. Siempre los miraba esperando, pasando el agua en, ¿cómo le dicen? ¿Pachaleta? ¿Cómo le dicen? ¿Pachaleta? Ajá. Así, en la orilla de la calle, allá por la gasolinera. Que ahí los dejaba el bus o los recogía un bus. No, hombre. Yo los miraba. Hoy sí. Y estaba ahí y los bañaba. Los bañaba. Me querían y me odiaban, igualmente yo. Y pasaba a dejar el pan, pero ya sabían ellos que el pan se caía. Yo no sé por qué la gente. Era un lugar, tal vez, mágico también, que les gustaba el pan maltratado. Sí. Les gustaba el pan sucio, el pan empolvado. Sí. Este era el pan con chocolate. Ajá. Yo creo que... Y como ese pan era muy especial, y de especial que era, me mandaban a mí y a mi cuñado. Y yo siempre he sido de aquellos que llevo la contraria. Cuidábamos el panito. Venía Tulio, que era el hijo del dueño de la panadería. Adelante con el pan así. Y era llorón. Le decía, no, le decía, hoy tenemos que bajar. La bicicleta era de coste. Cuando yo empezaba a frenar, solo la llanta de atrás. No, hombre. Empezaba la bicicleta. Y íbamos, agarrate bien, agarrate bien, agarrate bien. No, y Tulio, y llorando. Y cuando ya nos matábamos, pa, a pegar al palo. Hasta las patas abrían así. Y la caja, o la tiraba él, pero volaba la caja así. Se payaseaban los cepelines. Y los juntábamos y los llevábamos a la tienda. Y la señora se reía. Y siempre encargaba. Yo no sé por qué vende este pan. En pedazos se vende. Y la señora, por molestar, sinceramente por molestar, pedía en la misma orden. Era una cajita, como unos 25 panes o 30. No hubieran visto eso. Para mí era un chiste. Y me gustaba, no sé. Y nunca, y nunca logramos la meta era de no caernos. Ah, pero como no es la travesura que hizo la mano. No. ¿Qué travesura hiciste? Con el carrito. Con el carrito. Es que cuando yo tenía, yo tenía como nueve años, ¿emí? No, no lo es. Pero había un señor que es, que es hijo de una señora que vive aquí a la parte de la casa de mi suero, ¿no? Él venía con un sujip dentro de un militar. Pero él como le gustaba el trabajo, siempre los había aparcado, pero viendo trabajo, sí. Y esas veces estábamos nosotros. Estaba mi hermano, aún mi primo, yo. Vino el señor y dejó el jeep viendo para abajo. Y el señor se fue a ver a la mamá, porque él vivía más arriba, antes de la mamá. Y vino mi hermano, se subió adelante. Mi primo adelante y yo me senté atrás. Es decir, mi hermano le quito el freno, lo conectó y el jeep agarra para abajo. Y se pasó encima de esta casa, ¿no? Se pasó encima de la casa de la mujer, y antes brincó aquí. Y antes había dos palos aquí abajo, que eran cuaches. Ahí se van a saltar el jeep. Nosotros nos tiramos, porque cuando vimos que el carro se agarra, yo fue el primero que volé, porque yo iba atrás. Y ahí aprendí a manejar. Ahí aprendí a manejar. Echando a perderse, se aprende. Ahí aprendí a manejar. Y para bajarlo de los árboles. No, yo me atreví a meterme aquí, cuando tenía la casa de arriba. Cuando uno anda de novio, ¿qué no hace uno? ¿Qué no hace? A ver. Yo me metí en la aven, porque yo traía una aven verde, una Chevy, ¿te acordás? Aquí, pero como era terracería. Acostado, quedé ahí entre la zanja, aquí. Solo patinaba. No me acuerdo ni cómo salí, pero salí. La intención era venir a ver a la chica. Sí, no, y hasta allá arriba. ¿Y al otro lado? Sí, hasta por allá, ya me bajaba. A pobre la chica. ¿Por qué me dijeron vos una vez? Sí, sí. Estaban contando que también ahí espantaban. En la noche. Pero bueno, ya venía a ver a la chica. No importaba nada, tío. Tres de la mañana me iba yo aquí. Tres de la mañana. Bajaba desde arriba. Antes no había casa. Solito. Me pasaba. No me iba por el puente. Me pasaba en el barranco. Y salía allá arriba. Santa Marta. Y todo. ¿Tal sacrificio que hacía? Sí, de veras va uno el loco cuando es novio. Sí, ¿no? ¿Será un loco? No. Es que miren. Se va el tiempo. Platicando uno. Porque que te den algo no te dan. Nomás puro bla, bla, bla. Ya mero. Y uno ya. ¿Qué? No, mentiras. Es cuando más se arriesga uno. No, no hay. ¿Ah? No, hoy es tuyo. ¿Ah? Ya tengo el grato de él. No, sí. Ustedes no se acuerdan, va. Ustedes no saben de la casa de ellos cuando ellos, o sea, de los papás de ellos. No. De tu papá. Cuando vivían aquí tenían una casa ellos. Sí, allá arriba. Decían ellos, pero nunca la... Nunca la... Teníamos tienda siempre y molino en mi cama. Sí. Sí, pero para mí es bonito esos recuerdos. Pero si estaba... Ah, era el camino más... Era solo. Ajá. Era extravío más que todo. Y árboles. Habían pinos, creo que había. Pinos. Zacatales. Sí. O sea que el que tiene miedo, aquí, y con lo que yo sabía... A mí no me daban miedo las culebras, eran como... Era como yo, dijo aquel. O sea, no, el miedo era a otras cosas. No a la gente, sino que a lo que pasaba, a las historias. Porque uno ya sabía. Normal decía. Ajá. Pero que culebras había aquí... La... 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 No, es... Las cosas y las... 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 Cantillas. Ah, las... Corales. Las meras buenas. Por las piedras que hay, pensaba yo que también había cascabel. No, la cascabel es más para lugares desérticos o... Puede que hayan, pero muy raras, digo. En la costa no es desértico, en la costa hay cascabel. Pero son raras. Ja, qué raras lo haces en los cañales. En la costa hay cascabel, pero es rara de ahí. Ajá. En cambio aquí lo que hay, más que todo, son esas que son rojas. Cantiles. Cantiles. Pero lo más peligroso son los corales. Los corales, sí. Esos dicen que... No tarda uno. Ajá. Es lo que dicen. Pero son tímidos y miedosos también. O sea, esos... Por accidente uno se para o... Algo pues. Pero ellos que lo busquen a uno, no lo buscan. La que era famosa también era de la tumbadora. Ah, pero esa... Ajá. Era grande, sí. Sí. Bueno, estas fueron las historias. No sé si va a haber tercera parte, pero si ustedes comentan y la piden, algún día la habrá. Ajá. Ajá.